Vengo desde cero y con los pies en la tierra Sigo firme hablando la realidad de allá afuera Gente viene y se va, poco se quedará Por ello alzaré mi bus hasta que estén loco muera Vengo desde cero y con los pies en la tierra Sigo firme hablando la realidad de allá afuera Gente viene y se va, poco se quedará Por ello alzaré mi bus hasta que estén loco muera Más que agradecido yo me siento en esta vida Nunca camino solo, siempre encuentro la salida Mis problemas, relajos y todos los alborotos Y pa' serte sincero ya no confío en nosotros Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Como dijo Cancerbero, mucha verdad ahí se esconde Seguimos pa' adelante cantando para mi gente Todos los que nos apoyan siempre están aquí presentes Cuando yo empecé en esto muchos a mi me tiraron Pero lamentablemente nunca nada lograron Siempre los llevo presentes a todos los que apoyaron Con un saludo a mi familia que ellos siempre aquí han estado Nunca yo me rendiré y en esto ganaré Como me dijo mi madre, tú solo ten fe Haciendo las cosas bien y cantando siempre al cien Soni, Moki, Dani, Ramos, los reyes del puto Vengo desde cero y con los pies en la tierra Sigo firme hablando la realidad de allá afuera Gente viene y se va, poco se quedará Por ello salzaré mi bus hasta que esté loco muera Vengo desde cero y con los pies en la tierra Sigo firme hablando la realidad de allá afuera Gente viene y se va, poco se quedará Por ello salzaré mi bus hasta que esté loco muera Cuántas veces me ha tocado Birby junto en esta madre Y ahora todo lo entiendo como lo desea ya mi padre Y siempre para adelante nunca mires para atrás Sigue tu camino no te compares a los demás Canté mis temas, problemas y mis acciones Nunca canté mentira como suenan ya varios cabrones Les falto Birby por lo que yo he vivido Que desde los 7 años carnal yo me he mantenido Que gracias a Dios tengo todo lo que yo he querido De respeto, del cariño, de la gente que he tenido Me siento agradecido por la gente que he apoyado Que gracias a mi gente cada día sigo avanzando México representando, levanto lo que yo canto A nadie yo le he envidiado, siempre miro mi presente Sigo paciente que llegar a mi futuro Que el empeño que yo hago me llevará a ver mis frutos Yo lo disfruto con el tiempo y por el alma Nada más rico como el sabor de una cagua Algo que me relaja, la yerbita que alucina Que sigo yo lo mío y asentado en la misma silla Vengo desde el in RGB con los pies en la tierra Sigo firma hablando la realidad de allá afuera Gente viene y se va, poco se quedará Por ello alzaré mi bus hasta que esté loco muera Vengo desde el increíble con los pies en la tierra Sigo firma hablando la realidad de allá afuera Gente viene y se va, poco se quedará Por ello alzaré mi bus hasta que esté loco muera No ha cambiado nada, sigo siendo la misma persona de hace tiempo En mi momento con humildad recordando de donde vengo Me atengo siempre a mi palabra y a mis putos huevos Gente con la gente y culero con los culeros Ya ha caído tantas veces y me levanto con vuelo Le doy gracias a las personas de apoyo sinceros, inconveniencieros Amigos falsos no quiero, prefiero emborracharme escribiendo rolas En mi cuaderno que se prende el cerro, si pares hoy soy bueno Mi voz retumbará en todo México entero Es por ustedes, para ustedes de corazón Me mantengo hablando lo que vivo con mis homies bien prendido Loco por naturaleza de este morro bien juido La misma calle que yo amo a mi gente nunca olvido Mejor detente si no la piensas armar Entre una nube no te voy a topar Es Dani Ramos cabrones sin titubear Dos pasos hacia el frente que se va a querer calar Vengo tarde cero y con los pies en la tierra Sigo firme hablando la realidad de allá afuera Gente viene y se va, poco se quedará Por ello salzaré mi bus hasta que este loco muera Vengo tarde cero y con los pies en la tierra Sigo firme hablando la realidad de allá afuera Gente viene y se va, poco se quedará Por ello salzaré mi bus hasta que este loco muera Yeah, Esimo y Dani Ramos, cabrones, los de la hierba, Rangel Díaz, Sismo Record, papá